Nos parecía importante situar, después de la reunión que hemos mantenido con nuestras organizaciones sindicales en las plantas tanto de PSA como de Llenar Motors, Figueroelas, Vigo y Villaverde, y una reunión que hacemos justo después del anuncio ya oficial por parte de PSA de la compra de Opel Basal en Europa y, por lo tanto, en una operación muy importante para la industria de la automoción en Europa y también para nuestro país, dado que tenemos tres plantas de constructores de vehículos de la nueva configuración del grupo PSA, la planta de PSA de Vigo, la planta de PSA de Villaverde y la planta de Llenar Motor Opel Llenar Motor de Figueroelas, en Zaragoza. Obviamente estamos en una situación todavía de incertidumbre, aunque hay detalles que se van avanzando. La situación no está ni siquiera iniciada en lo que tiene que ser todo el procedimiento y todos los procesos de concreción de la compra y, por lo tanto, el efecto que esta puede tener en los planes estratégicos de la nueva configuración del grupo. Y, en esa situación de incertidumbre, lo que hemos trasladado hoy y lo que estamos haciendo hoy es iniciar, aunque, obviamente, ya veníamos teniendo conversaciones de manera habitual cuando se empezaron a situar los primeros rumores de esta operación, lo que estamos haciendo hoy ya es poner en común el conjunto de la organización sindical de comisiones obreras, nuestra actuación en los diferentes ámbitos y la estrategia que vamos a tratar de situar e iniciar en los próximos días. Para comenzar esta rueda de prensa, sí me gustaría situar una cuestión previa, que es que tenemos tres plantas en España que son ejemplo de competitividad y posicionamiento en el mercado de constructores de automoción. Las tres plantas han venido trabajando a lo largo de todos estos años, cada una en su ámbito, unas en el grupo PSA y otras en el grupo Opel y Nara Motors, siendo referentes en el marco europeo de competitividad y de acuerdos en el desarrollo de los planes industriales que nos han permitido, junto con el resto de constructores, que España sea un referente en la construcción de automoción de automóviles en Europa, en Europa en concreto y en el mundo en general. Por lo tanto, no estamos ante una situación donde esta operación se visualice o se pueda vislumbrar peligros, porque las tres plantas tienen las condiciones suficientes y necesarias para situarse las plantas de mayor nivel de competitividad en el conjunto de Europa. Tenemos también, y creo que es un momento importante para situarlo, una operación de este tipo condiciona también un sector de componentes y de la industria auxiliar que es referente también en nuestro país y, por lo tanto, no solamente hemos hablado de cuál va a ser la situación y cuáles van a ser las acciones que desde el sindicato, desde las comisiones obreras, vamos a emprender con respecto en concreto a las plantas de constructores, sino que también vamos a lanzar toda una serie de iniciativas para garantizar que esta operación repercuta de manera positiva en nuestra industria auxiliar, en nuestra industria de componentes. Por un lado, hemos trabado todo un plan de trabajo de manera coordinada entre las tres secciones sindicales de comisiones obreras en las tres plantas, junto con las organizaciones, las federaciones de región y nacionalidad de comisiones obreras, tanto de Galicia como de Aragón y de Madrid, y la coordinación de todas las acciones desde la Federación Estatal de Comisiones Obreras de Industria y nuestra confederación sindical. Vamos a trasladar toda una serie de iniciativas que vamos a ir concretando en los próximos días, porque algunas tienen otros actores con los que tenemos que trabajar e incardinar estrategias. Por una parte, vamos a solicitar una reunión con Carlos Tavares, aprovechando la presencia ayer en España de Walter Sánchez, secretario general de Global Union, el sindicato mundial de la industria, y aprovechando la firma pasado mañana de la renovación del acuerdo marco mundial del grupo PSA. Yo le he trasladado al secretario general de Global Union la necesidad de una convocatoria de una reunión con Carlos Tavares para conocer en detalle todo el proyecto y la posición del grupo con respecto a las plantas españolas. Vamos a iniciar contactos de manera más cercana, tanto con los sindicatos franceses y con los sindicatos alemanes. Vamos a proponer una reunión de más alto nivel con la CGT francesa y con IG Metal alemán, también para coordinar actuaciones en una operación que consideramos tiene repercusiones en el ámbito europeo. Se va a configurar el segundo grupo constructor en el marco europeo y, por lo tanto, trabajar de manera coordinada, como ya lo venimos haciendo en el ámbito de la propia empresa, a través de los comités de empresas europeos, tanto de PSA como de Opel Bausal. Vamos a mantener esa coordinación con los compañeros y compañeras de las organizaciones sindicales francesas y alemanas, como decía. Vamos a requerir una reunión con carácter urgente con la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones, con ANFAC y con SERNAUTO. Pensamos que este tiene que ser un elemento también de coordinación en el marco de la política industrial española y, en concreto, del sector de automoción en España, que no compete solo y exclusivamente al ámbito de constructores, sino que tenemos que tener especial cuidado y sensibilidad con lo que es nuestro sector auxiliar y el sector de componentes de auto y, por lo tanto, que se garantice que se mantienen los ratios y los niveles de utilización de componentes fabricados en España, en nuestro sector de componentes. Y, por último, vamos a iniciar todo un proceso de exigencia del posicionamiento de las diferentes Administraciones. En relación al Gobierno central, con la solicitud de una reunión al ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, junto con solicitud de reuniones con los tres presidentes de las comunidades autónomas, donde tenemos plantas ubicadas, en este caso, la Junta de Galicia, el Gobierno de Aragón y el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Vamos a instar la presentación de proposiciones no de ley para el apoyo en los diferentes parlamentos, tanto nacional como autonómicos y en los ayuntamientos donde están las plantas. Y todo esto lo vamos a hacer con un doble objetivo. Todo este trabajo y toda esta actividad y acciones que vamos a emprender, una vez que ya se ha hecho oficial el anuncio de la compra de Opel por PSA, lo vamos a hacer con dos elementos centrales. Uno es el respeto a los compromisos adquiridos. En las tres plantas teníamos desarrollados toda una serie de iniciativas en planes industriales que incorporaban la garantía de compromisos en cuanto a nuevos modelos, a nuevas plataformas, garantías de mantenimiento del empleo y de desarrollo del empleo y crecimiento del empleo en estas plantas y, por lo tanto, el mantenimiento, obviamente, de la producción en las tres plantas que el grupo tiene en nuestro país. Repito, las plantas de Vigo, la planta de Villaverde y la planta de Figuruelas. Y así mismo vamos a demandar que el sector de componentes y la industria auxiliar no se vea afectado por parte de esta compra. Para terminar, y para tampoco enrollarme demasiado en esta primera parte de explicación y dejar un poco el elemento a lo que queráis preguntar, consideramos que, más allá de las incertidumbres, esta es una operación que para las plantas españolas, tanto de constructores como de componentes, que para la política industrial española tiene que convertirse en una oportunidad. Somos un sector, el de la automoción en nuestro país, que hemos atravesado la crisis con una gran dosis de responsabilidad y de altura de miras. Altura de miras en relación a tener plantas de constructores competitivas, a tener plantas de constructores flexibles, que permitan la adaptación de nuestra estructura productiva a las necesidades del mercado y, por lo tanto, si hemos demostrado en estos años duros de la crisis, que el sector del auto en nuestro país ha sido un sector de referencia para ver cómo se supera una situación de crisis económica, en estos momentos las tres plantas que están en el perímetro de esta operación de compra son tres plantas que son reflejo de esa garantía de competitividad y de posicionamiento. En las tres plantas, Comisiones Obreras ha trabajado para que sean plantas que mantengan unos importantísimos niveles de competitividad. La planta de Figuruelas es la planta que ha tenido beneficio dentro del Grupo General Motors en Europa. La planta de Vigo y la planta de Villaverde son tres referentes de plantas competitivas. Por lo tanto, pensamos que tenemos mucho trabajo por delante. La operación es cierto que se ha anunciado, pero ahora toca concretarla en los detalles más concretos. Pensamos, como decía antes, que esto tiene que ser una oportunidad y, por lo tanto, esperemos, y así vamos a trabajar para ello, que el futuro de las tres plantas de constructores de Opel y de PSA sea un futuro próspero, un futuro de garantía de la producción, de garantía del empleo y de garantía de las condiciones de vida, no solamente de los trabajadores y trabajadoras de estas plantas, sino de todo lo que lleva alrededor del sector de componentes o del sector terciario que multiplica el efecto del empleo que deriva de estas tres plantas. Desde comisiones sobre la área de industria, trabajaremos junto con el conjunto de las organizaciones sindicales y junto con la empresa para concretar una visibilidad clara del futuro en las plantas de España. Vamos a desarrollar todas las iniciativas y consideramos que en estos momentos, más allá de esas incertidumbres y dudas que iremos construyendo poco a poco, al menos quedará clara nuestra posición y esperemos que quede clara tanto la posición del Gobierno centrado como de los gobiernos autonómicos en apoyo al sector industrial y, en concreto, en apoyo a las plantas de constructores de PSA General Motors. Gracias. Gracias.